Ya ganamos, perdimos, igual nos divertimos Ganamos, perdimos, igual nos divertimos Señoras y señores, aquí están, estos son nuestros equipos Fútbol en Paz, Confidencia, aquí vienen A la cabeza de las dos delegaciones, el alcalde Federico Gutiérrez Está también Eduardo Silva Menú A la cabeza de las dos delegaciones, el alcalde Federico Gutiérrez Esto que ustedes ven atrás es una maravilla, es una expresión cultural en la ciudad ¿Qué significa esto? Cultura ciudadana Que podemos convivir, que podemos respetarnos Que tenemos que tener tolerancia Creo que nosotros hemos sido parte siempre en hablar en la mesa, en sentarnos y dialogar Para que el fútbol se vuelva una fiesta popular, una alegría popular Que sea una guerra reflejada en cantos, en aguante, en trapos, en salidas, en sombrillas Y que se acaben pues lo que es el derrame de sangre en nuestra ciudad Ya que socialmente tenemos otro tipo de conflictos Vamos a disfrutar, hoy es el comienzo de los clásicos en paz, confidencia Vamos a disfrutar, hoy es el comienzo de los clásicos en paz Este proyecto nos ayuda mucho a convivir en paz y ver que el fútbol vale más la vida que una camiseta Nos ayuda a vivir con los rivales, los partidos, que valgan más los cánticos, la fiesta, el carnaval ¿Por qué la idea de jugar con las dos barras? Pues porque eso es lo normal, lo anormal es cuando se prohíben otro tipo de escenarios Miren, el fútbol es para vivirlo en paz No tiene sentido que si uno es equipo, uno es hincha de un equipo, tenga que agredir al otro Vamos a generar esa cultura de paz, de convivencia Y aquí hemos demostrado que se puede Yo creo que... Esta es nuestra tierra, esta es nuestra ciudad, Medellín es nuestro entorno, es nuestro lugar, creo que le hemos podido mostrar a Colombia a mucha gente, lo digo desde periodistas, desde las familias, los que no creen en nosotros, que esto es un espacio en el cual hay convivencia y lo único que nosotros queremos es hacer fútbol, carnaval y fiesta, no importa el color de una camiseta, sé que queremos y defendemos la nuestra como se dice a muerte, pero se defiende en la tribuna, no en las calles y creemos que tenemos este espacio y hay que aprovecharlo 100% y le agradecemos a la alcaldía municipal por darnos el placer de demostrar lo que somos, lo que tenemos y lo que creemos y queremos ser. Ya nosotros de parte de la barra tenemos a los pelados concientizados de que lo que queremos es recuperar los clásicos, yo creo que tanto ellos como nosotros se dan cuenta que un clásico sin el rival del patio no es un clásico, es un partido más, simplemente sabemos que está el rival pero no es lo mismo. La iniciativa que tuvo la alcaldía de fomentar la convivencia en torno al fútbol, de que podamos estar las dos barras de una misma ciudad, dos barras que siempre han tenido sus roces, sus peleas, se demuestra una vez más que se puede convivir en una misma tribuna como lo pueden ver acá, en convivencia sin agredir al otro, sin respetando la vida del rival, sin pensar que por una camiseta pueda terminar una vida o en la cárcel de un compañero. Estos programas ayudan mucho a la convivencia porque muestran que las dos barras podemos estar juntos sin estar en ningún inconveniente entre los dos, sino que podemos vivir la fiesta en paz. Y miren la forma como se transforma un barrio, aquí estamos en Buenos Aires, una comunidad espectacular y miren la fiesta, miren la fiesta. Y este partido sin árbitro, nosotros mismos nos regulamos y lo hacemos bien, o sea que invito a la gente a vivir el fútbol en paz. ¡Ganamos, perdimos, igual nos divertimos! ¡Ganamos, perdimos, igual nos divertimos!